La década de los noventas nos brindó animes entrañables como Dragon Ball Z, Sailor Moon, Ranma y medio, Etocera Etocera. Sin embargo, hubo algunos animes que salieron en la época o años posteriores pero que no tuvieron la misma acogida, aunque sí generaron una sólida base de fans. Ejemplos hay muchos, pero de los que ya hablé son de Mio Mio Power, Kaleido Star y Alita Ángel de Combate. Pero el día de hoy se nos integra un anime que fue sorpresa en Bit.me, un canal que veía las horas contadas debido a sus sabias decisiones sobre programas geek. Ese anime fue sorpresa porque Bit.me lo rescató del olvido y le dio una nueva apariencia que hoy mencionaremos. Me refiero a las guerreras mágicas. Comencemos. Tres chicas son invocadas desde la torre de Tokio para salvar un mundo mágico agobiado por el mal, generado por el hechicero Sagato. Lucy, Marina y Anais se convertirán en las guerreras mágicas, quienes con sus poderes están destinadas a salvar Zephyro. Lo bueno. Ese fue un gran resumen de todo lo que veremos en el anime, el cual es ligeramente diferente al manga. Y aquí radica su gracia, pues el anime de las guerreras mágicas es todo lo que el manga no pudo ser. Una historia increíble de inicio a fin, pues en Japón y el resto del mundo, el manga no fue tan popular a pesar de ser hecho por Clamp, las mangakas de Sakura Cardcaptor. Y el anime fue toda una apuesta para TMS Entertainment, pues no estaba adaptando un manga popular, pero al final fue un éxito para ambas partes. Clamp vio como algunas personas aclamaban el manga a pesar de no tener la misma magia que el anime y TMS Entertainment se puede jactar de ser uno de los primeros estudios en adaptar un isekai. Las guerreras mágicas en nada se parecen a Sakura Cardcaptor, mientras que en ese anime veíamos felicidad y comedia, en las guerreras mágicas vemos seriedad, tristeza y madurez con tintes de comedia. Pues desde el primer episodio el anime nos plantea sus reglas y poco a poco nos presenta personajes con motivaciones claras y creíbles, mientras que las protagonistas sufren retos físicos y mentales que las harán madurar, cosa que se ve más en Marina y Lucy. Los villanos tienen sus propias motivaciones y me atrevo a decir que son los mejores villanos que vi en el género isekai. Sagato es un hechicero que ya sabe a qué juega y por qué, sus sirvientes lo siguen ciegamente y esto les costará caro, aunque algunos desertan y pasan al bando de las guerreras mágicas. Cada personaje es un mundo y es abordado poco a poco. La historia cumple con los tres actos y su desarrollo va en viento en popa. El apartado técnico es el mejor que pudo tener un anime del calibre de las guerreras mágicas en los noventas, con algunas fallas en la animación que a estas alturas podemos obviar porque bueno, eran los noventas. Eso sí, a diferencia de animes con temas de chicas mágicas como Miaumeo Power o Sailor Moon, las guerreras mágicas es quizá el único anime del género cuyo target era el público adulto. Esto se hace notorio con la seriedad de la segunda temporada y los temas que aborda. La música no decepciona, los apartados visuales son increíbles y únicos en unisekai, los openings y endings son increíbles. Me sorprendió que Bit.me se animara a traer una versión remasterizada digna para latinoamérica, pues pensé que simplemente nos traería un anime con audio desfasado, pero con más definición. Eso afortunadamente no pasó. Bit.me sorprendió a sus pocos fans con un anime con buen audio, mejoras en el plano visual y se convirtió en el primer y único canal de paga que emitió este anime con casi todos sus openings y endings en latino. Diría más, pero lo reservaré para un futuro video. Desanimó que el canal no se anime a emitir las ovas, pero eso también lo reservaré para otro video. Culminaré esta parte mencionando que el doblaje latino fue chido. Este se hizo en Los Ángeles y contrario a lo que muchos creían, el doblaje le quedó perfecto al anime. Yvette González, Angelina Santana y Marcela Bordes se encargaron de prestar su voz a Lucy, Marina y Anaís respectivamente, dándonos grandes momentos. Los demás actores tampoco se quedan atrás, cada uno se adueña de su personaje, como es el caso de Víctor Márez Jr. como Guru Clef o Ulysse Squadra como Paris. A ambos los conocimos por prestar sus voces a personajes como Marty McFly o el Duende Maldito. Aquí simplemente no decepcionan y lo mismo ocurre con los demás actores quienes nos dan grandes interpretaciones. Lo malo. No hay mucho que desprestigiar del anime, pues a lo mucho podemos decir que hubo personajes que merecían más profundización como Devonair o Alanis, pero lo cierto es que poco importa, debido a que con lo poco que hicieron bastó para recordarlas. Un aspecto que no me gustó fue el poco aprovechamiento de los personajes extranjeros, o sea, los invasores de Otossan, Siseta y Faren. Tuvieron minutos, sí, pero de ahí a una participación crucial no tanto. A lo mucho vemos a Águila, pero no se siente un impacto con su muerte como sí se vio en Presea. Respecto al arco de Lucy pos muerte de la princesa Esmeralda, creo que se siente corto y estoy seguro que se verá raro para gran parte de Latinoamérica, por cierto aspecto que involucra a Águila y Latis. A menos claro que tengan la mente abierta, pero eso lo dejaré para otro video. De ahí no encuentro otros aspectos negativos, más allá de los que he mencionado. Tal vez los plot twists que nos daban en algunos episodios, pero eso le daba más poder a los momentos tensos. En síntesis, Las guerreras mágicas es un gran anime, no tiene nada que envidiar en cuanto a narrativa o esencia a otros animes del género. Con lo poco que tuvo nos dio una grata historia, personajes entrañables, un buen doblaje y momentos inolvidables. Esto le da una calificación de 9. Pudo tener una calificación perfecta si tuviera momentos sumamente tristes, pero eso sería exigirle demasiado. Admito que me sorprendió que Bit.me emitiera la versión remasterizada de 2020 con todos los honores posibles. Casi me hace pensar que el canal tiene chances de salvarse, pero su insistencia con el chavo y el chapulín animado aunado a la nueva parrilla de programación me ayuda a no pensarlo. Aunque bueno, ese será otro tema que abordaré en otro video. Parece que no sabes de quién otra pregunta. No te seré ironía. Bueno chicos pericos, eso fue todo por esta ocasión. No olviden likear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Síganme en las redes sociales y recuerden activar la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!